Estimados fanáticos, feliz inicio de semana. Bienvenidos a una edición más de Noticiero Rojiblanco hoy lunes 21 de junio. De inmediato damos inicio a las informaciones de este día hablando del torneo nacional Carlos Ulloa y Memoria. Este fin de semana inició la serie final del torneo. Los Leones de Managua y las Brumas de Ginoteca están peleando por el título del campeonato. Nuestro compañero Gabriel Valerio nos cuenta mayor información. Este fin de semana dio inicio a la gran final del sexto torneo nacional de baloncesto masculino Carlos Ulloa y Memoria 2021 entre el conjunto de la Brumas de Ginoteca y los Leones de la Alcaldía de Managua. En el primer partido realizado en el polideportivo Alexis Arguello, el conjunto ginotegano logró superar con marcador de 55-37 a los capitalinos. Mientras que en el segundo juego, cuando la serie se trasladó a Ginoteca, el conjunto de los Leones de la Alcaldía de Managua vencieron 71-64 a la Brumas de Ginoteca. Por ende, emparejaron la serie a 1-1. Aún quedarían pendientes los otros desafíos porque recordemos que el campeón se define al que gane 3 de 5 encuentros. En el primer desafío que finalizó 55-37 a favor de Ginoteca, el primer cuarto lo ganaron los ginotecanos 14-5, el segundo 17-9, el tercero 17 y el cuarto lo perdieron 16-14. Sin embargo, no fue suficiente para los capitalinos para revertir el marcador. El jugador más destacado fue David con 12 puntos, 10 rebote y una asistencia. Mientras que en el segundo juego, el más destacado fue García, quien consiguió 19 puntos, además obtuvo 9 rebotes y dio una asistencia. La gran final de Lujo 2021 continuará el próximo sábado en Managua y luego se traslada a Ginoteca el domingo. Para Noticiero Roquiblanco, Gabriel Valerio. Continuamos con más información deportiva y ahora nos trasladamos hacia el fútbol para hablar exactamente de Cristiano Ronaldo, quien está por alcanzar otro récord personal en su carrera, pero esta vez con la selección nacional de su país. El portugués está jugando la Eurocopa y con ella podría romper la siguiente marca que les contamos a continuación. El futbolista portugués Cristiano Ronaldo está cerca de alcanzar otro récord personal en su carrera como jugador profesional. Y es que el poderoso delantero anotó un gol con la selección nacional de su país, Portugal, frente al equipo de Alemania el pasado sábado durante las jornadas del grupo F de la Eurocopa. Con esta anotación, Cristiano llegó a 107 dianas vistiendo la camiseta lusitana y se ubica solamente a dos goles del iraní Ali Daei, quien es el máximo anotador en toda la historia de las selecciones nacionales del planeta. Es decir, quienes jugadores trascendentales como Diego Armando Baradona, como Pelé, como Zinedine Zidane, han marcado tantos goles con la camisa de la selección nacional de su país a como lo ha hecho Cristiano Ronaldo con el equipo de Portugal. En los próximos días, Cristiano y Portugal se van a enfrentar al conjunto de Francia en el último partido de la fase de grupos de la Eurocopa y por supuesto buscarán un resultado positivo. Primero, que le permita avanzar a la siguiente fase a toda la selección de su país y además marcar los dos goles que le faltan para alcanzar al iraní Dalí Aei y convertirse en el máximo anotador de la historia de las selecciones nacionales en el mundo. Para Noticiero Rojiblanco informó, Frederic Ramos. Y ahora es momento de hablar de béisbol de grandes ligas exactamente del lanzador nicaragüense Jonathan Loaiziga, quien sigue marcando la diferencia con los Yankees de Nueva York. En esta ocasión, el pelotero pinolero mejoró su efectividad y también sumó números importantes a su cuenta personal. Acá les presentamos un reporte completo. El pinolero Jonathan Loaiziga, que milita con el equipo de los Yankees de Nueva York, continúa con buen ritmo en el mejor béisbol del mundo. Este fin de semana, el de las Sierritas de Managua consiguió su victoria número 7 de la temporada 2021. El pinolero lanzó un inning dos tercios en relevo, en donde concedió dos bases por bolas y ponchó a uno en la victoria 2-1 del equipo de los Yankees de Nueva York ante los Atléticos de Oakland. Actualmente, la efectividad del nicaragüense quedó en 1.63. Esta victoria, el nicaragüense llegó a 7 y alcanzó a Yusmeiru Petit como el relevista con más victorias en la Liga Americana en lo que va de la temporada 2021. En 30 partidos, Jonathan Loaiziga tiene récord de 7 victorias y 2 derrotas con 31 ponches en 38.2 innings, con un WIP de 0.96 en la MLB. Para Noticiero Rojiblanco, Gabriel Valerio. Y con esta información es momento de realizar nuestra primera pausa comercial acá en Noticiero Rojiblanco, pero usted continúe conectados con nosotros porque al volver aún nos queda muchísima más información deportiva para usted. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso acá en Noticiero Rojiblanco. Gracias por el favor de su atención. Ahora hablamos del torneo nacional Germán Pomares Ordóñez, el cual sigue su curso y los equipos continúan peleando por mantenerse en lo alto en la tabla de posiciones para buscar clasificación a la siguiente fase. Todos los detalles al respecto nos los cuenta nuestro compañero Gabriel Valerio. Los Tigres de Chinandega y los Leones de León se convirtieron en los equipos número 8 y 9 respectivamente, clasificados a la segunda ronda del Campeonato Nacional de Béisbol Superior Germán Pomares Ordóñez 2021. León obtuvo la clasificación tras ganarle los tres juegos que se lograron realizar el fin de semana a Nueva Segovia, mientras que Chinandega tras superar en la Serie 3-1 al conjunto de los defensores de Río San Juan. Chinandega y León se unen a los indios del Bóer, Frente Sur Rivas, Estelí, Indígenas de Matagalpa, Los Dantos, Productores de Huaco y la Costa Caribe, como los equipos clasificados a la segunda ronda del Pomares, Intancia, a la que avanzan un total de dos equipos, por lo cual aún hay cinco conjuntos que disputarán los últimos tres puestos. Granada con récord de 33 victorias y 31 derrotas, Chontales con 31-33, Celaya Central con 31-33 y Notega con 30-34 y Masaya con 30-34 son los cinco equipos que el fin de semana en partidos de reprogramación se jugará en la clasificación. Recordemos que la segunda vuelta del Pomares está programado para iniciar el próximo 3 de julio, por ende, el lunes 28 de junio se llevarán a cabo las escogencias de refuerzo, que será dos por equipos. Para Noticiero Rojiblanco, Gabriel Valerio. Ahora es momento de hablar de la fase hexagonal de la Primera División Nacional de Fútbol Femenil. Este domingo se disputó la tercera jornada y las rojiblancas buscan la revalidación del título del torneo clausura dos mil veintiuno. La ampliación de esta información la tenemos con nuestro compañera Dania Fuentes. Luego de un partido muy disputado y bastante trabado en materia defensiva, el equipo de Real Estelí Femenil consiguió seguir sumando puntos en esta ronda hexagonal del torneo clausura. Luego de su enfrentamiento ante el equipo de Somotillo FC que visitaba el estadio Independencia. El equipo visitante buscaba sorprender y arrancarle puntos al equipo rojiblanco, logrando incluso ponerse en ventaja en el marcador. Real Estelí dominaba y creaba jugadas de peligro y aunque Somotillo FC buscó defender con todo el marcador favorable. Para ellos las rojiblancas lograron empatar el marcador en los últimos minutos. El partido concluyó tres goles a tres con goles por parte de Lisbeth Moreno al minuto siete, Samaria Gómez al minuto cuarenta y cinco y Aydin Talavera al minuto noventa rompiendo la muralla defensiva que había levantado el equipo de Somotillo FC. De esta manera el equipo de Real Estelí Femenil continúa sumando puntos en esta ronda hexagonal en la cual lleva un balance de dos partidos ganados y un solo revés a falta de solamente dos jornadas más para definir a las clasificadas a la ronda de semifinales. El equipo rojiblanco buscará seguir avanzando en las siguientes fases de este torneo clausura demostrando ser serias candidatas a revalidar el título de campeonas que lograron en el torneo apertura. Dania Fuentes para Noticiero Rojiblanco. Y ahora es momento de hablar de fútbol de Liga Primera. El H&H Sports Evago derrotó dos goles por cero al Chinandega FC en el repechaje por el último cupo a Liga Primera. Este duelo se realizó el domingo y todavía resta el juego de vuelta en el que se definirá el vencedor de esta llave. Acá les dejamos más información al respecto. Así es Oriana, por supuesto vamos a informar de lo que ocurrió este domingo en el repechaje por el último cupo para Liga Primera. Desde hace un par de años el sistema de competencia del fútbol nacional empareja al subcampeón de segunda división contra el penúltimo lugar de Liga Primera para que jueguen un repechaje de dos partidos a visitas recíprocas y buscar así el penúltimo cupo para la máxima categoría. Ya la UNAM por ser campeón nacional de segunda división ascendió, Junior de Managua por ser último lugar de Liga Primera descendió y ahora el subcampeón Cévaco de segunda y el penúltimo lugar de Liga Primera Chinandega están en esta fase. Dos por cero fue el triunfo para el equipo matagalpino. El conjunto de Cévaco en su estadio, en el estadio colosal de este municipio matagalpino, terminó ganando dos goles por cero al equipo de Chinandega. La próxima semana se va a llevar a cabo el juego de vuelta en el complejo deportivo universitario de la ciudad de León. Esta es la casa del Chinandega FC y ahí la tropa occidental va a buscar cómo revertir este marcador adverso. Un 2 a cero a favor de Chinandega envía el partido a la prórroga. Un 3 a cero o más a favor del equipo chinandegano deja automáticamente a los occidentales como vencedores y como merecedores del cupo para Liga Primera. Una victoria, un a cero de Chinandega deja el triunfo en manos del HH Expo Cévaco. Y un empate, por supuesto, es lógico, dejará también al conjunto norteño como el clasificado a Liga Primera. Ahora, si hay una victoria de cualquiera de los dos equipos con goles de por medio, Chinandega necesitará ganar con margen de tres goles. Puede ser 4 a 1, 5 a 2, 6 a 3, 7 a 4, mientras que Cévaco con el 1 a 0 le basta para ser el merecedor de este cupo. Claro que si Cévaco gana con más de un gol, pues también le quedará la posibilidad de jugar Liga Primera la próxima campaña. Así que nosotros vamos a estar pendientes de este asunto, informándoles a todos ustedes de lo que ocurra en este repechaje para la próxima temporada de Liga Primera. Regresamos con vos, Oriana, al set principal. Adelante. Y con esta información es momento de realizar nuestra primera pausa comercial acá en Noticiero Rojo y Blanco. Al volver todavía tenemos mucha más información deportiva para usted. Ya regresamos. En las ricas tierras del Valle de Cévaco, en el corazón de Nicaragua, nace Arroz Nicoya, un arroz 100% nicaragüense, cultivado y procesado por productores locales quienes trabajan cada día para producir un arroz completamente natural, sin mezclas ni químicos extras, con el fin de proveer a vos y a tu familia de un alimento nutritivo y saludable. Sé parte de nuestra familia, consumí productos locales, consumí Nicoya. Estamos de vuelta. Gracias por continuar informándose con nosotros. Por ahora vamos a hablar de las categorías menores de Real Estelí. Este fin de semana jugamos la jornada del campeonato nacional de categorías menores. Nuestras filiales infantiles derrotaron al Chinatega FC y se mantienen en la balea por trascender de fase en este certamen deportivo. Acá les dejamos detalles de todo lo que sucedió. En efecto, Oriana, muchísimas gracias. Hablamos de este fin de semana redondo para los equipos de Real Estelí en el campeonato nacional de categorías menores. Y decimos redondo porque los cuatro conjuntos de la contienda terminaron consiguiendo victorias. A primera hora, en el estadio de independencia, el Real Estelí U13 mantuvo su marca perfecta. No ha perdido un solo punto, no ha empatado un solo juego y tampoco ha perdido un solo desafío. En todos los partidos han conseguido victorias y en este caso venció ocho goles por cero al equipo de Chinatega. Gran trabajo del Real Estelí U13, gran esfuerzo de los niños que por supuesto continúan perfeccionando todas sus virtudes dentro de la cancha. A segunda hora, también en la independencia, el Real Estelí U15 femenil venció seis por cero a las chinandeganas, siendo un equipo avasallador que la única oportunidad en la que no ha conseguido tres puntos fue un empate que alcanzaron. Es decir, no han perdido un solo juego y en la única vez que no sumaron tres puntos fue un empate que por supuesto no mermó su rendimiento óptimo y no las quita de la primera posición de la tabla. En el Real Estelí U15 femenil está Diana Infercerantes como principal referente que continúa haciendo goles con la tropa rojiblanca y se mantiene por supuesto como una de las principales referencias de este equipo que seguramente va a recibir el ascenso a la categoría mayor femenil en las próximas temporadas. En Chinandega, el Real Estelí U15 de varones venció 4-0 a los de casa, a los occidentales, al Chinandega FC. El Real Estelí U17 hizo lo mismo también, pero con marcador de dos goles por cero. Hay que mencionar que esta categoría U15 y esta categoría U17 de varones son de las más reñidas y de las que ofrecen mayor competitividad. Por eso los resultados no son tan abultados, pero en espectáculo y en fluidez de juego, en producción de fútbol, los muchachos siempre sobresalen. Así que estamos nosotros pendientes también de lo que puede ocurrir en este campeonato con los equipos de Real Estelí defendiendo sus respectivos títulos en el caso de la U13 y la U17 y en el caso de la U15 femenil y la U15 de varones que buscan sobresalir con el título por primera vez. Regresamos con vos, Oriana, al set principal y ahora es momento de hablar del nuevo fichaje de Real Estelí. Estamos hablando exactamente del mediocampista mexicano Aldo Monzonis, quien se convirtió en el nuevo jugador del Tren del Norte. El futbolista azteca aterrizó a Nicaragua y de inmediato brindó sus primeras impresiones a las cámaras de Noticiero Rojiblanco. Acá tenemos sus declaraciones. Bien, la verdad es que vengo feliz, con ganas de aportar, contento y consciente de que llevo el equipo más grande de Nicaragua, entonces vengo con muchas ganas de trabajar para poderle darle alegrías a la afición. Yo salgo de Chivas, ahí hago mis fuerzas básicas, tengo pasos por divisiones de ascenso y acá me trae mi representante que es Carlos Mardonés, me invita al proyecto y en cuanto me invita yo le doy el sí sin ver otras opciones. Me considero un jugador que trabaja al 100, que trata de aportar a la ofensiva y también aporta a la defensiva, me gusta llegar al área y me gusta tocar el balón. Pues a lo que yo sé es la institución más grande de acá de Nicaragua, vamos a jugar con Cat Champions, viene de ser campeón hace dos temporadas, si mal no estoy informado y nada, vengo muy contento de estar acá. Sí, la verdad el profesor José Luis, tuve la oportunidad de platicar con él, sabía que venía para acá y la verdad que estoy a toda la disposición de lo que él necesita de mí, yo voy a estar para darlo. Que vengo con toda la ilusión y con todas las ganas de aportar al equipo y a sumar mi granito de arena para poder lograr los campeonatos y las victorias. Estimados fanáticos y con esta información damos fin a esta edición de lunes 21 de junio de Noticiero Rojiblanco. Gracias por el favor de su atención, será mañana en punto de las 7 de la noche en una edición más. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!